Tiembla TikTok, para destruirla, Elon Musk quiere revivir a Vine Tal cual como lo escuchas, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien acaba de comprar Twitter Parece que de los muertos quiere revivir a Vine e integrarla a Twitter Recordemos que hace unos días, el hombre más rico del mundo, por fin, se hizo de Twitter Esto después de muchas polémicas, acusaciones y fuertes luchas Pero ahora que Elon Musk por fin es dueño de Twitter, parece que ha comenzado la locura Lo primero que hizo fue echar a patadas a todos los altos ejecutivos Después, decidió dar una noticia brutal Que se estaba trabajando para crear una suscripción premium Que cualquier usuario que quiera tener una insignia demostrando que la cuenta es real Tendría que pagar un costo de 20 dólares, es decir, 400 pesos mexicanos De lo contrario, perdería su verificación Algo que muchos dijeron, pero que diablos Pagar porque te verifique Twitter, a lo que Elon Musk lo dejó muy claro Así, se puede mostrar que hay una persona real detrás de la cuenta Pero sobre esto, el maestro del horror Sí, Stephen King El creador de los libros de terror más famosos de los últimos tiempos Aseguró 20 dólares al mes para mantener mi cuenta azul Deberían ellos pagarme a mí A lo que Elon Musk respondió ¿Qué tal 8? ¿Cómo negociando? Y después, explicó que de esta manera La gente podía saber si una cuenta era real o no lo era Ya que había alguien pagando detrás Y así, se podían eliminar a los bots y hasta a los trolls Recordemos que los bots son simplemente cuentas falsas En cambio, los trolls son cuentas anónimas Hechas para ofender a los demás Y ya sean unas y ya sean otras En Twitter hay muchísimas Y este es de sus mayores problemas Pero dejando dicha polémica a un lado Ahora se habla de que Elon Musk quiere revivir la aplicación Vine Misma que pertenecía a Twitter hace algunos años Estos rumores se suman a la pregunta que hizo Elon Musk en Twitter La cual decía ¿Hay que traer de vuelta a Vine? Participaron casi 5 millones de personas Y el 70% dijo Yes Es decir, sí ¿Pero qué diablos era Vine? Vine era una aplicación de videos cortos Que se reproducían una y otra vez Al principio, crean videos muy pequeñitos De solo 7 segundos Pero después llegaron a durar 140 segundos Fue comprada por Twitter Pero terminó cerrando en 2016 Debido a que después de una gran popularidad Y que los jóvenes lo ocuparan demasiado Cayera su popularidad Y se fuera completamente hacia abajo Ahora bien ¿Vine te ayudó a descubrir videos con base a tus intereses? ¿O a lo que estaba en tendencia? A ver ¿Videos cortitos? Con un algoritmo que te ponía videos al azar Según lo que te gustaba Y según lo que estaba de moda ¿A qué te suene? Bueno A TikTok Sí Después de eso salió TikTok Que para muchos Fue la copia china de Vine Solo que TikTok Tomó mejores decisiones Y ahorita es un monstruo Bueno Pues para terminar El hombre más rico del mundo Elon Musk Quisiera volver a traer a la vida A Vine Ya que al final le pertenece Y es que compró Twitter Y Twitter Era dueña de Vine Pero aquí llega la pregunta ¿Realmente podrá destruir a TikTok? Lo que es una realidad Es que si llega TikTok tendrá competencia Y no de cualquiera Sino del hombre más rico del mundo Que sabe hacer muy buen negocio Es por eso que muchos dicen TikTok Tiembla Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Crees que volver a traer a la vida A Vine Es buena idea? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero conocerla